El día de hoy fuimos al Centro Histórico de Cuernava, Cajoneros y pedimos hacer algunas entrevistas para percibir si había algún daño hacia la dignidad humana. ¿Ustedes han sido víctimas de alguna discapacidad? ¿Alguna discapacidad? ¿Alguna discapacidad? Voy a platicarles un poco sobre mi experiencia en el centro de la ciudad de Cuernavaca y principalmente lo que pude ver como en general en todo nuestro país está ocurriendo es el problema con los niños de la calle que piden limosna o están vendiendo chicles. En general la explotación infantil creo que es una parte de la discriminación ya que los niños no deberían de trabajar a tan pequeña edad y van a estar expuestos a problemas que pueden ocurrir en la calle como algún accidente de tráfico o la explotación de sus padres o simplemente estar en el rayo del sol trabajando. Creo que ese es un gran problema en México. Este es un ejemplo claro de la impunidad e injusticia social que hay en nuestro país ya que es una ofrenda a personas que han sido víctimas en el estado de Morelos del crimen no sé saber qué pero en general del crimen y cómo estas cosas quedan impunes y no hay un culpable al que se le penalice por sus acciones. Es algo que tal vez no veamos nosotros pero es algo que sucede todos los días en Morelos y en México. Desafortunadamente también fuimos testigos de discriminación a las personas con capacidades diferentes ya que no se tienen las instalaciones en los transportes públicos para que ellos puedan abordar fácilmente. Hola, nos encontramos enfrente de un árbol tributo a las víctimas de Ayotzinapa que claramente es una amenaza a la dignidad humana ya que estas personas fueron asesinadas y en su caso aún sí imponen. ¿Y usted tiene algún seguro médico? No. ¿No? ¿No? No, no sé. ¿Y segundo? ¿No? Ni pensión, ni nada. No. ¡No! No, nada. Camina al centro todo se podamos observar a varias personas que trabajaban durante los semáforos en ruijos creemos que estos son trabajos que atentan contra la dignidad humanas ya que pueden ponerles en riesgo tu vida También creemos que esto es resultado de que en nuestro estado no se promueven los derechos laborales. Entre estas entrevistas y estas experiencias, pudimos conversar con una policía que nos negó la entrevista porque nos dijo que la regañaban, que si hablaba de la discriminación y cosas así durante su turno. Principalmente porque ella es como la representante del gobierno, en cierta forma ella tiene que hacer que se cumpla la ley, entonces al decir que ha visto ese tipo de actos y no ha hecho nada, es como contradecirse en el hecho de que ella le debía ser la primera en comentarles. Y también encontramos que esto pues era un poco antietico, ya que también limitaba su propia libertad de expresión, ya que pues ella con todo gusto quería compartir sus experiencias, pero su misma autoridad no le permitía compartirnos lo que sucedió. También vimos a gente que estaba en el piso acostada, o sea hay personas que son infigentes que no tienen un lugar donde vivir y muchas veces viven en las calles, pero en las mañanas no están ahí porque los mismos policiales los corren por imagen del centro. Y pues creemos que vivir así claramente atenta contra la dignidad humana, porque no hay ninguna asociación o alguna secretaría o alguna institución que se dedique a ayudar a estas personas y y por lo que hablar dentro de un factor que me puedan ayudar a la sociedad. Hola, este, quisiéramos hacerle unas preguntas, este, como, ¿cuántas horas trabaja al día? Ocho. ¿Ocho? Este, y recibe buena paga de... Sí. ¿Sí? ¿Y nunca ha recibido un trato injusto de su empleador o de alguna...? No, 28. ¿Todo bien? Sí. Muchísimas gracias. No, 29. No, 24. 60. 되는데,asaki,